Así es, muy buenas tardes a quienes nos acompañan también a través de Radio Chilena FM. Este domingo 11 de junio, Día Mundial del Cáncer de Próstata. Hay que tener algo muy claro y que enfatiza los especialistas, que este cáncer es asintomático y cuando llega algún síntoma, se presenta algún síntoma, ya la etapa del cáncer está bastante avanzada. Por lo tanto, hay que ser preventivo y hay unos exámenes por ahí que los varones se los desplazan, los retrasan y los retrasan y es obligación sobre los 45 años que todos los varones comiencen, por lo menos una vez al año, a realizarse un examen a la próstata. El cáncer de próstata debe ser considerado, como les decía, un cáncer asintomático. Los síntomas urinarios asociados son producidos por el crecimiento prostático benigno de la próstata, lo que hace consultar a los pacientes. Como les decía, en cuanto a los exámenes, hay dos, pero hay uno que los varones retrasan bastante. Conversamos de este tema en San Antonio con el médico urólogo Antonio Ortiz, donde indican que las estadísticas reflejan que los varones sobre los 80 años son los pacientes más recurrentes de padecer este tipo de cáncer. Aquí tenemos sus declaraciones. Cada día se convencen de que es muy importante el examen prostático, ambos exámenes. La verdad que tenemos que decir que es importante hacer un examen de sangre, que se llama antígeno prostático, y que nos puede con mucha exactitud ver alteraciones de la próstata. Y también es necesario complementar este examen del antígeno prostático con un examen que es el examen rectal, el cual es el examen que generalmente todos los hombres le hacen el quite o tienden a no hacerlo, y que es un examen relativamente indoloro, un poquito molesto, pero cada día, por suerte, cada más hombres acuden a hacerse el examen sin ningún tipo de problema. Teníamos entonces los detalles de estos exámenes tan importantes que los varones, por lo menos debieran comenzar a realizarse sobre los 45 años, por lo menos una vez al año. Un llamado entonces a la prevención es lo que enfatiza el doctor urólogo Antonio Ortiz, en nuestra comuna de San Antonio, donde también dice que lamentablemente es una enfermedad que se presenta en hombres de avanzada edad, y el cáncer de próstata tiende a ramificarse lamentablemente al sistema óseo. Aquí tenemos más detalles. Es una enfermedad que la supervalencia ha ido en aumento en todos los lugares del mundo, con el envejecimiento fundamentalmente. Se plantea que a los 85 años casi el 80% de los hombres pueden tener un cáncer de próstata, aunque este no sea clínicamente significativo, o sea, que no les va a dar síntomas y que no van a morir por esta causa, pero sí se plantea que después de los 85 años casi el 70 al 80% podemos tener de los hombres, un pequeño cáncer en la próstata que no nos implique en nuestra vida futura. Barones sobre los 40, 45 años, tomen atención porque estos son los principales síntomas del cáncer de próstata. Por ejemplo, demora, por ejemplo, al comenzar a orinar, esfuerzos al orinar, disminución de la fuerza e intensidad, justamente cuando se desplaza y quiere orinar, hay un proceso que se demora y por lo tanto eso es un antecedente y un síntoma que debe consultar a su médico. Incremento, que vaya bastantes veces durante el día a orinar, pérdida de peso también, dolor en la cadera, columna vertebral, costillas y también otras áreas. Otro síntoma también preocupante es debilidad o adormecimiento en las piernas y los pies. Es un mensaje entonces a la prevención a todos los varones, con paciencia, consulten a especialistas para poder prevenir, porque ya se sabe que es la segunda causa de muerte en los hombres en nuestro país y en el mundo, la cáncer de próstata. Un mensaje que enfatizamos en el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que fue ayer domingo 11 de junio, así que atentos los varones, recuerden que la prevención es clave, varones sobre los 45 años. Adelante ustedes en los estudios.